Y como dicen por ahí, nadie se va sin pagar las que debe tú Camellia llegó a San Anto, todos la desconocían Venía con carro del año y andaba muy bien vestida con bracas de California De los ángeles venía Así pasaron los meses, Camellia se divertía No se podía imaginar que algún día le pagaría Y se indostró con Facundo Él le dijo, tú eres mía Camellia se enamoró, el dinero fue gastando Y le decía a Facundo, la vaca se está acabando Facundo vamos pa'l valle Hasta el más con la bando Llegaron al río grande Donde Camellia entregó la feria Le empezaron a cargar mil libras de hierbabuena ¿Quién se podía imaginar que Pacundo la entregara? Camellia se encuentra presa Poniendo tiempo derecho Por confiar en sus amores Pagó la que había hecho Facundo así le decía Yo soy de la bonesía Yo soy de la bonesía Ando borracho de gusto Porque tengo nuevo amor Pensaste darme a mi cojones Y pa' mi salió mejor Había pensado olvidarte Desde el día en que te quisiera Porque yo sé que en el mundo Tú te paseas con cualquiera Sigue tú con tus gustos Con tus locadas y laras Puedes tener tres o cuatro A mí no le importa nada Pienso es que porque me dejas Vas a hacerme padecer Vas a hacerme padecer Si las cargas tengo de esas Y no se me echa de ver Ando borracho de gusto Porque tengo nuevo amor Pensaste darme picones Y pa' mi salió mejor Sigue tú con tus gustos Con tus locadas y laras Puedes tener tres o cuatro A mí no me importa nada ¡Uuuh, ya pelo! ¡Que sufras, mamá! ¡Que sufras, mamá! ¡Y lo más por ti! ¡Venga! Ando volando bajo Mi amor está por los suelos Y tú tan alto, tan alto Y mirando mil desconsuelos Sabiendo que soy un hombre Que está muy lejos del cielo Ando volando bajo No más porque no me quieres Y estoy clavado contigo Habiendo tantas mujeres Me gusta seguir tus pasos Teniendo tantos placeres Tú y las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Listo Arbol de la esperanza Arbol de la esperanza Que vives solo en el campo Tú dime si no la olvido O dime si no la aguanto Que al fin y al cabo mis ojos Se van a llenar de llanto Yo no nací pa' pobre Me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme O en la batalla me muero Pero esa boquita tuya Me habrá de decir te quiero Tú y las nubes me traen muy locos Tú y las nubes me van a matar Y yo pa' arriba volteo muy poco Tu pa' abajo no sabes mirar Vamos a aceptar ser amigos ya Vamos a tratar ser amigos ya Si te dejaron por otro querer Es que tú nunca hacías de comer Vamos a tratar ser amigos ya Vamos a tratar ser amigos ya Si nos peleamos no ganamos na' Y con los juras yo no quiero na' Vamos a tratar ser amigos ya Vamos a tratar ser amigos ya Y si te rajas con la federal Al sindicato no le va a gustar Vamos a tratar ser amigos ya Vamos a tratar ser amigos ya Con esta bronca yo no quiero na' Mejor fumemos pipa de la paz Vamos a tratar ser amigos ya Vamos a tratar ser amigos ya Al presidente lo quieren matar Si ponernos lo va a seguir igual Yeah Get down Vamos a tratar ser amigos ya Vamos a tratar ser amigos ya Vamos a tratar ser amigos ya Si con el carro no te va a copiar La gasolina se quiere acabar Vamos a tratar ser amigos ya Vamos a tratar ser amigos ya Ya me cansé de tanto trabajar Los precios altos no quieren bajar Vamos a tratar ser amigos ya Vamos a tratar ser amigos ya Si en la oficina tú les hablas mal Las bestancias no te quieren dar Vamos a tratar ser amigos ya Vamos a tratar ser amigos ya Si llega esta vez dicen que pasó A poco andabas con la Sancho Club Vamos a tratar ser amigos ya Vamos a tratar ser amigos ya Lo que consigo yo es mi opinión Y te lo canto yo de corazón Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Come on Let's get down Con mucho cariño Tú mereces que te trate con cariño Y conmigo tendrás todo lo que quieras Viviré nomás pa' ti mujer hermosa Viviré yo para ti mujer divina Con cariño voy a darle mil abrazos Y serás de las mujeres envidiada De este amor que es tan bonito gozaremos Me robaste el corazón mi prenda amada Y con cariño voy a entregarme contigo Y junto a tu lindo pecho Mi corazón estará Y en tu ventana te cantaré mis canciones Como homenaje sincero a la mujer que adoré Tú mereces que te trate con cariño Y conmigo tendrás todo lo que quieras Viviré nomás pa' ti mujer hermosa Viviré yo para ti mujer divina Con cariño voy a entregarme con cariño Y con cariño voy a entregarme contigo Y junto a tu lindo pecho Mi corazón estará Y en tu ventana te cantaré mis canciones Como homenaje sincero a la mujer que adoré Y con cariño voy a entregarme contigo Y con cariño voy a entregarme contigo Sabrá Dios Si tú me quieres o me engañas Como no adivino seguiré pensando que me quieres Con adoración No tengo derecho en realidad Para dudar de ti o para no vivir feliz Pero yo presiento Que no estás conmigo Aunque estés aquí Sabrá Dios Uno no sabe nunca nada Moriría de pena Si este amor fracaso nada más Por mi equivocación Si debo estar loco Para atormentarme Sin haber razón Pero voy a luchar Hasta arrancar Esta negra mentira De mi corazón Sabrá Dios Uno no sabe nunca nada Uno no sabe nunca nada Moriría de pena Si este amor fracaso nada más Por mi equivocación Por mi equivocación Por mi equivocación Si debo estar loco Para atormentarme Sin haber razón Pero voy a luchar Hasta arrancar Hasta arrancar Esta negra mentira De mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón Tu tienes una mirada Que me fascina Que carita tan bonita Te puso Dios No se que es lo que me pasa Cuando te acercas Y me das una mirada De mucho amor Me tengo que ir muy lejos Pero regreso Porque esa mirada Tuya me hace soñar Soñar que me das amor Que me das pasiones Y que tu carita linda Es pa' mi no más Lejos De tus amores Me iré Siempre te recordaré Por tu mirar Nunca Nunca te olvides de mi Y donde quiera que estés Piensas en mi Piensas en mi Piensas en mi Piensas en mi Tu carita tan bonita Tu carita tan bonita Te puso Dios No se que es lo que me pasa Cuando te acercas Y me das una mirada De mucho amor Me tengo que ir muy lejos Pero regreso Porque esa mirada Porque esa mirada Tuya me hace soñar 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 que me das amor Que me das pasiones Y que tu carita linda Es pa' mi no más Lejos Lejos De tus amores Me iré Siempre te recordaré Por tu mirar Nunca Nunca Te olvides de mi Y donde quiera que estés Piensas en mi Te olvides de mi Espa' mi Y que el 여imen Te olvides de mi Pedre Lejos Ellos Este es un corrido por allá de los 1950s tú Allá cuando los pachucos, ¿me entiendes cómo te digo? Para ver Voy a cantar y es un corrido muy alabar Lo que ha pasado en la mena y no va a estar Esta es la historia de un pachuco muy locote Muy mujeriego, busca ruido y echador Juan se llamaba pero le deslame ya Muy taralailo, muy ingrido en el amor A las pachucas más venidas se llevaban En Cortes Cristi no dejaba ni una flor Un día domingo que andaba muy taralailo A la cantina le corrieron a avisar Cuídate ya de que por allá andan guachando Son muchos chavos, no te van a filorear No tuvo tiempo de montar en su carrucha Filero en balsas se la echaron diamantón Andaba muy loco, les gritaba y no me aguitó Cuando un filero atravesó su corazón Ya las cantinas de la mena están cerradas Ya las cantinas de la mena están cerradas Todos los bailes se vengan y no se vengan a rezar Y por las calles las pachucas van pasando Mientras su jefa lo consola con cariño A ver al chane que no van a embalsamar Y que al chavito no le queda ni un carnal Aquí termino de contarles esta historia De un pachucote muy increíble en el amor Que se creyó que se creyó de la pachucas más reñuda Por eso mismo lo mandaron al cuantos Y ya te tocaba Petrita Verás de tú que pasó Pues era un cuatro de cuetes Allí me puse bien Julio Y para mi mala suerte Me puse tanta ailo Que ni la puerta miraba Se me olvidó preguntarme Si era mujer casada Estaba tocando un bugue Cuando al baile llegó Venían cuatro con ella Y me agarró la atención Le dije a la palomía Vamos a ver qué color Tocamos la despedida Y el baile se terminó Allí nos dimos la mano Me dijo yo soy la Petra Si gustan ir a mi casa Echarnos unas copitas Me dijo yo quiero por él Porque la vida es cortita Para que perder más tiempo Al cabo vivo solita Serían como las cuatro Cuando sonaron la puerta Llegó el marido de Petra Con tamaña pistolota Y nos decía no teman Ustedes no tienen culpa La culpa la tiene ella Por falta y por traicionera El hombre muy enojado Nos dijo se ha terminado Le dije a la compañía Vámonos abriendo pocos Nos salimos para afuera Hasta no llegar al carro Pero a los cuantos instantes A Petra la habías matado Ya con esta hora despido Arriba de esta carreta Aquí se acaban cantando Los versos de Doña Petra Por andar entre la ola Atiendo a la de soltera Así tenía que morir Por casa y por traicionera Si hubiera creído en tu cariño La vez que dijiste Que tú eras mía Me dijiste mucho Que por tantito Y estaba creyendo En tus mentiras Que me tiene espacio Y va a dar contigo Si hubiera creído En tu cariño Me dijiste mucho Yo mismo los vi De que me engañaron Ya me habían dicho Que me cuidaron Pero yo creía Que eran habladas Que eran habladas Que me tiene espacio Y va a dar contigo Si hubiera creído En tu cariño Me dijiste mucho Que era solo un día Si yo he estado así Por toda la vida Si te gusta el oro Y me dejaste No he de perdonarte No he de perdonarte No he de perdonarte Ni more, baby It's not the pale moon That excites me That thrills And delights me Oh, no It's just the news of you It isn't your sweet conversation That makes the sensation Oh, no It's just the news of you When you're in my arms And I feel you so close To me Oh, my wildest dreams Will come true I need no soft light To enchant me Girl of you Only grant me The right To hold you ever So, you're so dry When you're in my arms And I feel you so close To me, oh, my wildest dreams To me, oh, my wildest dreams Will come true I need no soft light To enchant me Boop, 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 boop Can if you Only grant me All the rights To hold you Ever so tight To hold you Ever so tight So tight To hold you Ever so tight ¡Suscríbete al canal! Cada día que va pasando, cada día te quiero más Si me estoy enamorando, yo no sé por qué será Si será por tu boquita, o será por tu mirar Solo sé que tú me quitas hasta el modo de pensar Mis amigos me vacían Y se burlan de mi amor Ya no tomo ni el tequila Ni soy el castigador Cada día se me hace un tiro Cuando no te puedo ver Y el testigo es el castigo Dime tú si te querré Cada día se me hace un tiro Cuando no te puedo ver Y el testigo es el castigo Dime tú si te quedé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esta es para todas las chicanas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi linda chicana, no sé qué me ha dado, que todo mi cuerpo tiembla de emoción Lindas mujeres, bellas mujeres, como las chicanas no hay otras igual Saben quererte, saben amarte cuando estar en tus brazos te hacen todo olvidar Chicana Style Chicana Style Chicita preciosa y divina mujer, tiene una sonrisa que a mí me fascina Me tiene embrujado su modo de ser Me tiene turbado y bien cautivado, me está enloqueciendo con su lindo amor Mi linda chicana, no sé qué me ha dado, que todo mi cuerpo tiembla de emoción Lindas mujeres, bellas mujeres, como las chicanas no hay otras igual Saben quererte, saben amarte cuando estar en tus brazos te hacen todo olvidar Bendito 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 Gracias.